El Nodo Tecnológico Santiago del Estero será sede del Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano. Así lo anunciaron las autoridades y representantes de las instituciones participantes de este encuentro cultural y científico. Quiero destacar que en esta tercera edición del Congreso Internacional se ha decidido destacar y priorizar cuatro conceptos fundamentales para nosotros. El Gran Chaco, en primer lugar, como un espacio físico de biodiversidad. También un concepto que desde los ámbitos académicos los estamos promoviendo, que es el buen vivir. Esta diversidad que tiene que ver no solamente con lo ambiental, sino con lo cultural y con el ser del hombre, de la persona. Y sobre todas las cosas, el desarrollo sostenible, la sustentabilidad de nuestras acciones, que es el legado que nosotros vamos a dejar a futuras generaciones. Para nosotros desde el INTA es un orgullo y una alegría continuar apostando al trabajo conjunto con las instituciones y renovar una edición de este Congreso. Nos parece también muy interesante como espacio para reunir lo que muchas otras instituciones, muchas otras organizaciones, especialistas, técnicos de terreno y profesionales, vienen haciendo y que pueden encontrar en el Congreso una oportunidad para presentar sus resultados sistematizados, compartirlos, ponerlos en debate con otros pares y así promover al conocimiento conjunto de esta gran ecoregión. Como lo dijo el ingeniero Deren Suárez, esta región que abarca buena parte del centro norte de nuestro país, que compartimos con Bolivia y Paraguay y un poquito con Brasil, es un área que tiene una identidad propia, bien diferente a la de las zonas aledañas y los ejes de trabajo en los que se estructura el Congreso tratan de reflejar esa identidad y los grandes desafíos que tenemos. La editorial universitaria EDUNCE abre su convocatoria 2020 para la publicación de sus libros en todas sus colecciones. Invitamos a todos los autores e interesados en publicar con esta editorial a presentar sus propuestas, recibimos todos los géneros. Publicar con EDUNCE tiene algunos beneficios que podría enumerar, como por ejemplo, que somos una editorial profesional, nuestra distribución es nacional e internacional, todos nuestros libros cuentan con referatos externos, que siempre son pares de las temáticas a tratarse. Estamos involucradas con los manuscritos desde el comienzo del trabajo de edición, el trabajo con los autores es mano a mano. Desde el programa de géneros y violencias de la UNCE, se invita a la comunidad universitaria a adherirse a la serie de actividades organizadas en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Con el fin de plantear el debate sobre las desigualdades que aún acontecen en nuestra sociedad y reflexionar sobre el sentido histórico y cultural de esta fecha, se invita a participar de un paro en el patio de la sede central de la UNCE el próximo lunes 9 de marzo a las 8.30 horas. La Escuela de Artes y Oficios invita a la comunidad a formar parte de sus variados cursos y capacitaciones dictadas en su sede, El Sanjón. A todos los interesados en aprender guitarra y violín, voy a realizar unos cursos el día 12 y 13 de marzo, respectivamente, destinados para toda la gente que quiera aprender a tocar un instrumento. Hacemos guitarra criolla y folclore para violín, no importa que tengan conocimiento, porque empezamos de cero, y si tienen conocimiento es mejor. Son 15 encuentros una vez por semana. Los cursos arrancan el día 12 de marzo en guitarra a las 18.30 hasta las 21 horas y los días viernes hacemos folclore para violín, también en el mismo horario. Invitamos a toda la comunidad que se acerque a inscribirse o a conocer qué es lo que está ofreciendo la Universidad en la Escuela de Artes y Oficios de El Sanjón.